El municipio conmemoró el histórico Tratado del Pilar. Ayer se celebraron los 203 años de la firma del Tratado del Pilar, un hecho histórico que estableció el sistema federal para el país y convirtió al distrito en la cuna del federalismo. El Intendente Férico Achaval encabezó el acto conmemorativo en el paseo Antonio Toro en Presidente de Erqui. Destacó el Intendente, hoy se cumplen 203 años de la firma del Tratado del Pilar, un día histórico que tiene que ver con la identidad, la historia en nuestro pueblo. Tomamos la decisión de conmemorarlo con mucho orgullo en Presidente de Erqui, porque el tratado tiene que ver con el federalismo, que incluye, que une, que pone la mirada sobre los distintos pueblos de la Argentina y también de nuestro municipio. Además, después se desarrolló una actividad en el Teatro Ángel Alonso. En el paseo Antonio Toro actuaron distintas compañías de danzas que deleitaron a los vecinos presentes con bailes folclóricos. Luego, en el Teatro Ángel Alonso, el historiador Alberto Alindo, de la Junta de Estudios Históricos de Pilar, disertó sobre esta importante fecha. También se realizó una obra musical alusiva al cargo de ballet, aires de tradición y finalmente tocó la banda local Sayan y Folk. Estuvieron presentes miembros de distintas instituciones del distrito, representantes del Poder Judicial y de centros tradicionalistas. El 23 de febrero de 1820, los gobernadores de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, firmaron el Tratado del Pilar Fundamental para la Construcción de una Argentina Federal y parte de la entidad que une a los pilarenses. Estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Santiago Lauren, la Presidenta del Consejo del Liberante, Claudia Pombo, el Fede Bloque del Frente de Todos, Silvio Rodríguez, y funcionarios del Gabinete Municipal. Finalmente, Achaval remarcó, nosotros reivindicamos nuestra historia y planteamos un Pilar Federal. El Tratado de Pilar nos marcó que las decisiones se han tomado pensando en el crecimiento de todas nuestras localidades y en el bienestar de cada vecino y vecina. Tiene que ver con pensar una Argentina Federal unida y en paz y eso es lo que nos transmite en el presente para proyectar en el futuro. Gracias por ver el video.